Miren, amigas, lo que me trajo la tía de los niños. Miren, su camisa de unicorn con su diadema. Miren qué bonito. Oh, so pretty. Y esta va a ser la diadema, así. Y bueno, ya les había enseñado esta. Y luego, miren, viene con dos balloons. Este balloon de estos volúmenes, seis volúmenes. Y luego, ¿qué más venía? Blum. Miren, miren. Miren la carita. Miren la carita del niño. Oh, you're tall. Y luego tiene el banner. Qué bonito, miren. Así se mira. Todo esto. Bueno, este de aquí costó 18. Este. Y todo esto de aquí, con los dos volúmenes, la diadema y la camisa, 18 dólares. ¡Eh! Que todos lo quieren usar. Así que, qué bonito está todo esto. Lo voy a poner ahí a donde va, porque. ¿Cómo están hoy? Voy a salir del bañar. Que quiero que se me seque el pelo. Hoy no me siento nada bien, amigas. He estado mala del estómago. Los niños empezaron primero hace dos días. Primero, Andreita, a la noche, me tuvo ahí dispierta, vomitando. Y luego, Jeje ayer y ella un poquito, durmiéndose todo el día. Y a la noche, ella ya estaba bien. Y él, en la cama, con calentura. Y ya les di, oh, le fui a comprar unos Pidolites. Ayer que fui a la, a la Rated, compré unos Pidolites. Ay, esto ha estado acostada, me duele mucho el estómago. Como, como cualquier cosita y me empieza a doler el estómago. Y digo, ay no, me voy a sentar. Tengo como, no sé, siento la cabeza media rara. Pero, ¿saben qué? De todos modos, tengo que ser el quehacer. Aunque no quiera, tengo que ser el quehacer. Porque, pues mañana es el cumpleaños de Haisley. Pero mañana no se lo vamos a celebrar hasta el sábado. Y ese día le vamos a celebrar a Valeria y a ella el cumpleaños. Así que, sí. Así que, el sábado les voy a enseñar a ver cómo decoro aquí. Y, cómo le hago, no sé, cómo le voy a hacer. Yo creo va a ser afuera. Tengo que limpiar afuera todo. Porque los niños ya ven si salen para afuera y hacen sus desastres. Ya me voy a poner a limpiar, amigas. El tiradero. Que no es gran cosa. Para mí ya no es nada hacer esto, de verdad. Ya es como pum, pum, pum. Rapidito. Este es el punto de hacerlo. Lo va a ver bien bonito en cuanto termine todo. Así que, piensen en qué. ¿Saben lo que a mí me anima mucho a limpiar? A mí lo que me motiva a limpiar es cuando miro afuera. Cuando miro afuera, yo sé que hay días que están nerviosos. Pero, de todos modos, miro afuera y digo, wow. Un día, un día más que Dios nos está regalando. Porque en cada segundo ya ven que cada minuto una persona está falleciendo. Y, pues, darle las gracias a Dios de que nos dio esta oportunidad de poder ver el cielo. Ver las estrellas. Y, bye. Ver las estrellas. Ver las estrellas en la noche. Donde quieran ustedes, en su cuarto o en la afuera, no sé. Y, bueno. Sí. Entonces, aquí ya le voy a limpiar ahí. Este. Yo quiero poner comida. Deja poner el. No sé por qué. No sé por qué, pero se ha estado tapando. Pero, le voy a poner este de aquí. Para que no se tape cuando le ponga los. La. La poquita comida que se vaya. Porque. No sé por qué he estado haciendo eso. Se me hace muy raro. Pero, bueno. Ya que limpiar. Si no estás limpiando, motívate a levantarte. A motivarte. A limpiar. Acuérdate que se te va a ver bien bonita. La casa. Limpiecita. Arregladita. Cuando uno mira su casa bien limpia. Todo uno se siente. Ay, no. Ayer. No grabé eso, pero. Les digo que. Los niños se estaban sintiendo mal, ¿verdad? Dice, y ya se me hice bien tarde. Entonces estoy ahí abrazando a uno, abrazando al otro. Porque quería nada más estar conmigo como en mis brazos. No sé si les pasa eso. Que cuando se les enferman los niños. También. Nada más quieren estar en los abrazos de uno. Y. Y no sé por qué. Se les abrazo. Yo pienso que se sienten mal. Y tienen nada más el amor de su mamá. Pero. Así estaba. Primero a Anderita. Luego a Haisley. Y también. No estaba enfermita. Pero también ahí quería. También ella quería. Amor de su mamá. Así que. Esa niña. Aunque no se enferma ella. Yo y ella somos así. Y. Ahorita. Yo pienso que porque la acabo de tener. No sé. Pero está muy apegada a mí. Así que. Este. Sí. Así que estábamos así. Ay. Limpié. Se quedó dormida. Y aproveché. Ese momento que se quedaron dormidos los tres. Los tres estaban dormidos. Y aproveché. Y me puse rapiditito. Que. A limpiar todo. La casa. Toda. La limpiar rapidito. Ya ven que aquí uno. Cuando tiene más niños. Uno tiene que limpiar constantemente. Y luego mis niñas. Pues ellas van a la escuela. Y pues ellas no me pueden andar ayudando. Todo el tiempo. Y a mí también me gusta estar haciendo mi quehacer. Más. Porque uno lo hace luego. Como uno quiere. A su forma pues. Lo hace. Porque los niños. Pues lo hacen a su manera. Pero todos modos. En los fines de semana. O entre semana. Ellos me ayudan. Eh. Y si. Así que. Ahorita. Ya se tapó. Y no le puse nada. Nada de basura. Nada. Voy a estar viendo los comentarios también. Amigas. Ya limpie. Miren. Ahorita lo que estoy haciendo es unas. Estoy calentando unas tortillas. Porque este. Les voy a dar frijolitos con quesito a los niños. Para la tarde. Miren. Hazel. Miren. Recomiendo un yogur. Y si. Ya. Recogí aquí. Estuve tomando Periolite. A ver si me ayuda un poquito a mí. Porque me duele el estómago. Como les estoy diciendo que me duele el estómago. Entonces. Es lo que estoy haciendo ahorita. Unas. Tortillitas. Para. Comer. Bueno. Los niños. Que coman. Y luego ayer hice una salsita. De chile. Verde. Con la carne que hice. Eh. Allantier. En la noche. Los niños andan allá afuera. Por eso no se oyen aquí. Y miren. Ya. No sé si se pueden mirar allá afuera. Pero. No. No se mira. Pero ya estuve limpiando. Deja a ver si se ve. Ya que limpie. Está todo luca ahí. Aquí también limpie. Miren. El baño todavía no lo limpio. Así que todavía falta limpiar el baño. Pero aquí. Ya todo limpie. Se llama Caesar salad. Light Caesar salad. No lo voy a mañar. Aunque aquí coman todos. Amigas. Ya hice una ensaladita. Lave los trastes. Bueno. Deje ahí para los niños que. Por si quieren comer. Heisley está comiendo. Miren. Emily también. Me voy a poner a trapear. Porque aunque ayer me hubiera. Me puse a trapear. Este. Todos los le voy a dar una. Pasadita hoy también. Rapidita. Ayer le di como unas. Que unas. Tres. Cuatro. Ya ven que. Hoy le puse. Fabuloso. Le puse fabuloso al agua. Para que. Oleran bonito. Y ahí le puse cloro. Y ahora nomás. Ya. Atropearle. Rapidito. Antes de que se metan los niños. Para adentro. Es lo que voy a hacer. Ahorita. Con una mano. Nace que mamá. Nace que mamá. No me voy a dar. No me voy a dar. Se quiere bajar. No me voy a dar. Se quiere bajar. Miren. Voy a llevar esta. De aquí. Este para Andrellita. Este estaba a cinco dólares. Con esta camisa. Apenas acabamos de llegar. Ya están bien enfadadas. Creo que ya llegamos. De la tienda. Este. Entramos unos. Este. Papeles de aluminio. Un pantaloncito. Que estos todavía están a cinco dólares. Siren. Este para Andrellita. Y ya creo que se les enseñé la camisita. Y este también. Este lo agarré a cinco cuarenta y tres. Estaba a diez dólares. Y me agarré unas fresas para comer. Miren a Andrellita. Lo que agarró. Esos estaban a tres y algo. Y otras fresas. Y lo compré. Este. ¿Pero qué? Están solo bolsas. ¿Puedo abrirlo? No. Y este me dice aquí que tres. Pero me salieron a dos dólares. Miren. Esa es la tienda. Esa es la tienda. Bueno. Cuando va con los niños. Uno gasta más. Pero. Y estas cucharas para el party del sábado. Y. Ahorita voy a hacer. Es. Pequete. Y aquí está. La. Es pequete que voy a hacer. Ya para que ahorita vengan las niñas. Al ruego de ella. Todo por la noche. Ya estoy aquí haciendo. La comida de la tarde. Y también ya se puede levantar a José. Que salió temprano hoy. Este. Nada más voy a. Cocer la carne molida. Puse agua a. A calentar. Para hacer. Espagueti. Y. Yo creo que ya va a ser. Todo. Miren. Qué bonito está acá. Y miren lo que llega. ¿Se pueden ver eso? Wow. Se mira todo. Esos son pájaros. O mosquitos. No sé qué sea. Oh. Es un mosquito. Pero miren. Cómo se mira. Ya se mira. Ya se mira. Que se va a poner. Estoy cerrando aquí. Ma. Aquí hay mosquitos. ¿Ah? Hay un montón de mosquitos. Mosquitos. Son mosquitos. Son mosquitos. Este video es de aquí De Fresno, California Pero aquí se mira así Se llama Fashion Fair Mall Acá Ahí está la JCPenney El H&M Y estas son las Aquí, pues aquí vamos a ir A recorrer tantito Las tiendas Vamos a caminar Yo decía a las estrellas Pero no les puedo enseñar las estrellas Son las hojas La Cheese Factory La Cheesecake Factory Ahí está, Cheesecake Factory Que por cierto no me gusta allí No, tampoco a mí No se crean De Anais Tráfico Y aquí se mira así Michael Kors Mira, ahí mi tienda es donde vengo Ahí, esto es Michael Kors Y Murphy Que así se ve de noche pues acá Y de día pues Oh, Sephora está allí El mall Este es Ese es nuevo Este no lo había visto aquí Ya tengo tiempo que no vengo aquí En el mall El mall Se están regalando ese carrote Ya vamos a entrar Aquí al Fashion Fair Aquí es donde me vengo a hacer las cejas Este de aquí Este es Tómate ahí Oye ¿Cómo te pasó ahí? No, 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 no No, no, no Me vengo Sí, mira en dónde voy Aquí es donde te compró Pues como que Ay, mire Aquí La Rosita ¿Cuál te va? Ah, un suéter Rosita Cálmate Que ya me agarré Una camisa nomás Y una gurí Que por cierto No tenía ni de mis ¿Sabes si era bebé? Agárrala O porque vino mi bebé conmigo Agarré de esta Negra nomás Simple Pero quería una gurí Y esta camisa Y ahora me voy a buscar El perfume que siempre agarro Que se llama Very Sexy Pero no lo encuentro Creo que ya cambiaron la Es rojo Esto es más Tudor Pero nomás Los estoy viendo Acá tienen Puros body sprays El que yo quiero No sé No sé Es Es una botellita rojita Es una botellita rojita Regularmente los tenían aquí Eso es como un mes Como un body mes Y cremas no más Solamente Miren a José Miren a José Viendo Las nalgas acá de las Manequís Ok, ya Ya estuvo Se te está saliendo algo, se rompió De la bolsa El calzón La tanguita El lazo El lazo El lazo que solamente venden ahí Si Miren lo que me compresé Una bolsa casi similar a la que tengo Pero ahora si me aproveché El precio estaba muy caro Me desmayo Es que me pregunto ¿Qué más quieres? Y le digo Si me compras una bolsa de eso ¿Qué dicen el precio? Ay, me desmayo Por favor No está grande Está chiquita la bolsa Está igualita a esta Ahorita se las enseño Casi es igualita A mí casi no me gusta Estaba llamando mucho la atención Así que Me aproveché Por así De tantos Miren amigas Esta es la La bolsa que Compré Bueno Que José me compró Súper sencilla Nada fancy Así Es lo que quería Algo así Igual como mi otra bolsita Y Me agarré Esta camisa De aquí Look at this pink Esta Camisa Y luego me agarré Esta otra camisa Esta camisa Y después agarré Esta Juri Esta Juri De aquí Que es Nomás negra Y Yo nomás Quería una Juri Porque va Está lloviendo Estos días Estos meses Y me agarré Este perfume De aquí No tenían El que yo quería El que yo quería Se llamaba Very sexy Es mi preferido Pero pues Estaba este Aquí está Miren Mi tarjeta De 20 dólares Así que Yay Miren También le compré Esta Hazeley Porque Con la lluvia Últimamente Se ha mojado Y le compré Esta Porque tenía La Esta de arriba Estaba A 25 dólares Allí En la Walmart Estaba bien Entonces Este Y también Por el calor Que va a hacer Y digo Pues ya sé Que va a caminar Muy pronto Pero como ella No va a caminar Tan rápido De todos modos La voy a necesitar Así que Por eso Este que Le compré Esta Está bonita Había una De mínima Pero Pero Pues esa La agarré Y ya Miren Está igual Casi Me gusta Así Los mismos Colores Así Amigas Acabamos De cavar De hacer La tarea De Valeria Regularmente Se queda Ella Después De escuela Pero hoy Si Tuvo Mucha tarea Más Que hacer Así que Me quedé Allí Despierta Con ella Así que Ya las voy A dejar Aquí He nada más Pasado Un poquito De todo Lo que he hecho Los días Que no he hecho Vlog Pero este Espero que les haya gustado Este vlog Amigos y amigas Si te gustó Este vlog Regálame Ese Like Suscríbete A nuestro canal Comparte Nuestros videos Activa esa campanita Para que YouTube Te mande esas notificaciones En un comentario Acá abajito Déjenme saber Que fue Lo que Les gustó De el video Y también Otra cosa Que les iba a decir Por favor Pregúntenme Lo que ustedes Gusten En los comentarios Abajito Porque voy a hacer Un Q&A Muy pronto En esta semana Que vi Como les decía Se me apagó el teléfono Porque decía Que ya no tenía memoria Pero Ya borré Como 3, 4 videos Que tenía Y Bueno pues Amigos y amigas Este Valeria Les quiere decir algo Um You know Every night My mom Would say To To say Good night To everybody And pray For the people That are sick Come on Come on Come on Yep Este Creo que nada más A mi Y A jose Pregúntenos Lo que ustedes Gusten Y ya luego Podemos hacer Uno Entre familia Este Así para que Primero hagamos Uno Y luego Podemos hacer Otro Y bueno pues Espero que les Haga gustado Este video Amigos y amigas Eh Si Hasta Hasta luego Bye